En el barrio latino de Filadelfia, el crimen desvela a los dueños de estas tiendas de electrodomésticos. Se me han metido aquí, han tiroteado gente frente a mi negocio. Tuve que armarme, tuve que sacar una licencia para aportar un arma de fuego. Pero en política están en polos opuestos. José Luis Tejeda está con el demócrata John Fetterman y en contra del republicano Mehmet Oz. No, pues millonario, no le importa. No le importa eso. El rato viene de la raíz del pueblo. El mayor atractivo para Annie Paulino es que el Dr. Oz, una personalidad de televisión sin experiencia política, es aliado de Donald Trump. Cuando Trump estaba, la cosa estaba diferente. Los negocios estaban diferentes. El crimen estaba diferente. Ya en la recta final, el crimen y el tema migratorio han cobrado importancia en el estado que podría definir el balance de poder en la Cámara Alta. Ya somos un estado fronterizo, dijo en el único debate por el Senado, el republicano. Su esposa es parte de la comunidad. Entonces tienes a alguien que está bien cerca de la verdad, de la dolor, porque tiene a mí a su lado. El Dr. Oz canceló la entrevista que teníamos programada con él. Las quejas de grupos comunitarios aquí en Pensilvania se parecen a las de otras partes del país, que los partidos políticos no quieren y no cortejan a los latinos hasta la última hora, cuando se dan cuenta de que podrían definir la elección. Los latinos son el 4% del electorado en Pensilvania. Oz y Fetterman están virtualmente empatados. Más que las campañas, son organizaciones como esta las que luchan por movilizarlos. No es que no quieren participar, es que se sienten que son olvidados, porque no conocen los candidatos, no tienen la información. La batalla es contrarreloj. En Filadelfia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. La batalla es contrarreloj.